Amigos, buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo contacto en directo. A esta hora les informamos que este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, visitó el Cementerio General del Sur para compartir con el pueblo y visitar los lugares donde reposan los restos de las víctimas del Caracaso y de los mártires de la Revolución Bolivariana, Lina Ron, Robert Serra, Eliezer Otaiza y Jorge Rodríguez Padre, entre otros. A continuación presentamos las declaraciones del mandatario venezolano. Divido 102. Ni siquiera los nombres se pudo saber de la masacre más larga que ha habido en la historia. ¿Quién sabe cuántos más fueron lanzados a basureros hombres y mujeres del pueblo? Así actúa la oligarquía cuando es gobierno y cuando es poder. A esta hora empezó la masacre, a las 5 de la tarde. A esta hora yo iba con el carro, pasando por donde ahora es la estación del metro. Ahí están las imágenes, que las repiten mucho, del valle. Ahí queda la estación del metro del valle. Y ahí empezó las tanquetas a disparar y a los soldados le dieron la orden de disparar frente a San Andrés, el Tamarindo. Bueno, rociaron eso de plomo y todo, comienzo en toda Caracas. El jefe de la OSI era Andrés Eloy Blanco y Turbe, que fue el que salió leyendo el decreto de suspensión de garantía. Eso fue como una luz verde para que empezara la represión. Empezaron a asesinar y a matar y a matar gente. El 1 de marzo empezó la gran masacre. 27 y 28 mataron a la gente en las calles, pero el 1 de marzo, 1, eran miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 1, 2, 3, 4 y 5, masacraron todos los barrios, los bloques, todo el pueblo masacrado. Mataron gente dentro de sus apartamentos. Hubo lugares donde la gente tuvo que irse completo, ese edificio, en el 23 de enero, aquí en La Rinconada. Porque masacraron y acabaron con eso. Rociaron de plomo al pueblo creyendo que lo podían callar. Y ahí fue que empezó todo. Presidente, 26 años después, esa misma oligarquía dice que ellos tienen que volver porque el pueblo los necesita ellos. ¿Qué le puede decir usted sobre eso? Esa oligarquía no va a gobernar aquí más nunca en la vida, ¿vieron? Ni por las buenas ni por las malas. Más nunca volverán aquí. Alina, detienen sus velas aquí, Alina. Alina Rom, combatiente de la revolución. Fíjate que Alina está aquí, es vecina el 27 de febrero. Lo que es la vida, ¿no? Alina. La gran Alina. Alina Rom, aquí está al frente de Eliezer Otaise. Ahí está Eliezer. Lo vinimos a sembrar. Después de que lo mataron los paramilitares contratados por los paracos colombianos. Mira, ahí está Alina Rom, ahí está Alina Rom, al lado, vecino del 27 de febrero. Y aquí tenemos a Otaise, son nuestros mártires. Señor presidente, estos son nuestros mártires. Señor presidente, querido presidente. Y aquí vive con más fuerza. Para Robert. Robert vive. Hace cinco meses nos los quitaron. Pero ahora es que vive, tiene que vivir con mucha fuerza. Que Dios me los bendiga, mi amor. De verdad, los amo muchísimo, mi amor. Yo he hecho un cuento ayer en el acto. El 27 de febrero, 28, estábamos en la bandida Hurranete y venía un chamo, de tu tamaño, pero flaco. Y traía media reja aquí arriba. Media reja, compadre. Y la traía arrastrada. Entonces, para bajar el peso de la cosa, él le cortaba viste. Y bajaba gente de los edificios y le compraban su vistecito. Traía una bolsita y se llevaban su viste. Entonces, él decía, bueno, ahí voy embolsillándome una platica. Y llego a la casa con una platica y con la media reja. Flaquito. Y yo le pregunté. Entonces, ¿dónde vas? Me dijo, voy para Gramoven. A Gramoven, de la avenida Burganeta a Gramoven. No, caminando son como dos horas. Entonces, él siguió para Gramoven. Y entonces nosotros lo ayudamos a llevar su broma. Y yo le dije, ¿qué edad tienes tú? 11 años. Me dijo, nunca se me olvida. El nombre sí, no lo recuerdo. ¿Estás estudiando? No. ¿Sabes leer? Bueno, más o menos. Entonces yo empecé a echar broma con él. Léeme aquí. ¿Qué dice aquí? No sabía leer. No, vale. 11 años. Esa era la infancia, el tiempo aquel. Sí, en aquellos tiempos. Por eso me da mucha alegría. En todos lados donde uno llega, todos los niños que vemos, estudian. Es un gran logro de la revolución. Hay que defenderlo. Ese es mi esposo, ¿viste? Epa, esposo. ¿Qué onda tú? Carlos, eres cara de Carlos, vale. ¿Eres caraqueño? No. ¿Eres caraqueño? No, Zuliano. ¿Zuliano? ¿De qué parte es Zulia? De Menegrande. Menegrande. ¿Y a la Maragucho? No. ¿Se le quitó? ¿Eres caraqueño? Tengo 16 años ya aquí. Ah, está bien. Bueno, yo vine calladito, no quería hacer mucho huyo. No, 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 por igualito. No, nosotros no, yo me lo vendí. No, no, no. Un 28 de julio de 1976, y después veníamos todos los meses, el 76 al 77, todos los meses. El 25 de cada mes veníamos, y luego veníamos todos los años. Jorge, es uno de los mártires más recordados, de manera permanente, activa. Jorge, seamos consecuentes con nuestro grito de combate. El socialismo se conquista peleando. No desmayemos ni un minuto de esa pelea, que tiene como límite la victoria o la muerte. Recuerdo de su esposa e hijos, y de sus compañeros de la Liga de los Salistas. Aquí es que sale la foto Ali, aquella foto donde sale Ali con un manojo de rosas. Es aquí, ¿ves? Dedicó 12 rosas. ¿Cumpleaños? ¿Está cumpliendo años la mamá? La mamá está cumpliendo años. La mamá está cumpliendo años. La mamá está cumpliendo años. Que Dios me lo bendiga. ¿Está cumpliendo 21? Así como quisimos echar antes, queremos hacer. Gracias. Gracias. Está bien. ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Dile tú, mami. Dile. ¿Qué es el nivel tan bueno? Qué bueno. Pero sigan para adelante, pero que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Me voy. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Bien, amigos, hasta aquí este contacto en directo. Gracias. ¿ evolve?